Shalom Uraha, Talmidim y Talmidot de la Torah y del Mashiach Yeshua. Primeramente quiero agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes, sus tefilot, por mi salud, las estoy sintiendo. El Eterno, bueno, está haciendo un proceso de sanidad en mi vida, donde me está enseñando mucho emuná, mucho a esperar, a confiar y a pelear por la sanidad, a aclamar también. Bien, estamos de exámenes, exámenes, por aquí, por allá, bueno, luego haré un video sobre eso. Lo que quiero ahoritica hablarles, estando acá, esperando el bus en la estación del bus para la casa, para hablarles sobre la escasez y la hambruna que se viene para el mundo entero. Amados, por favor, está escrito, está en las profecías. Acordémonos que en su tiempo, y sabemos que ese tiempo ustedes y nosotros lo veremos, saldrá ese jinete con esa balanza. Roguemos, clamemos, ayunemos, supliquemos, pidamos al Eterno que demore lo más que pueda ese tiempo, amados. Porque las cosas están por las nubes, están por las nubes, súper carísimo. Hemos hablado con personas y lo hemos vivido. Y realmente hay cosas que están casi al doble o al doble. Todo está subiendo de una forma impresionante. Y lo único que nos suben son los sueldos, lógicamente. Y aquí en Israel, que era un lugar donde hace unos 20 años, 25 años o menos, unos 20 años, se podía ver muy bien. Cada día es más difícil y ahora con la escasez que está empezando, amados. Y lo pueden mirar ustedes, pueden mirar en Europa, pueden mirar en Estados Unidos. Todos, Ajem y Ajayot de Estados Unidos se han contactado con nosotros, nos han estado comentando. También en Estados Unidos las cosas están subiendo demasiado. En América Latina está terrible la situación. Acá al menos todavía se puede conseguir trabajo para las personas, las personas que dependen de un trabajo. Nosotros, la verdad, toda la él, no sabemos cómo, pero el Eterno tiene misericordia y permite que no nos falte, pero nos damos cuenta. Y también hemos tenido que apretarnos el cinturón en muchas áreas porque todo está subiendo por las nubes. La comida está subiendo por las nubes. Las familias que dependen de un sueldo básico mínimo aquí en Israel la están viendo mal, la están viendo mal. Y la cosa se va a poner peor, amados. Por favor, por favor, de parte del Eterno, les diré una y otra vez, esto no es un juego, vendrá a Bruna. Tenemos que clamar también mucho porque no se inicie la guerra en su parte nuclear. En el momento en que alguno de los bandos lance el primer misil nuclear, la cosa va a explotar. Y esta tercera guerra mundial, que muchos no creen que sea tercera guerra mundial, que haya iniciado porque no reciben información. Nosotros que estamos aquí en Medio Oriente, la verdad estamos, el mundo entero está sentado sobre un polvorín. Ya ahoritica nos está hablando de si es o no la tercera guerra mundial. Las grandes potencias no están hablando de si es o no la tercera guerra mundial. Sino cuándo iniciará su parte nuclear. Y en el momento en que inicie, esto nos va a afectar a todos. Va a haber mortandad. Y la mortandad va a traer una escasez tremenda. Si por el momento ya ha afectado, esto viene quiebra mundial. Viene colapso económico mundial, amados. Y sabemos que está escrito que la bestia hará marcar, hará que todos, grandes y pequeños, pobres y ricos, reciban una marca en su mano derecha o en su frente. Y que el que no reciba esa marca no pueda comprar ni vender, amados. Hay lugares del mundo, hay países del mundo donde la gente ya no tiene economía y donde tienen que acceder a lo que los gobiernos les quieran dar. Y si no están inoculados, si no están con un carnet especial o si no tienen una marca que ellos impondrán, no pueden recibir las ayudas de los gobiernos. Nosotros no podemos esperar a que esto suceda. Esperar a que la cena esté vacía. Muchos creen que porque tienen la tienda al frente o porque tienen un trabajo o porque en este momento todavía el eterno te tiene con holgadeza económica o en prosperidad. Esto va a durar siempre, no, amados. Va a ser para todo el mundo. Y aún los que tienen o los que tienen vamos a vivir la misma situación, ricos y pobres. Porque va a haber momento donde, como en Venezuela, donde como en Cuba, donde como en estos momentos en Ucrania, la gente va a depender de los gobiernos y allí es cuando ellos van a decir, el que quiera comer tiene que estar marcado. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí en Israel? Ustedes allá afuera, va a ser una misma situación. Y la bestia se aprovechará del hambre de las personas. Bueno, viene nuestro bus. Les advierto para que no digan que no fuimos avisados. Beshen Yeshua HaMashiach desde Israel. Amén.